¡Música! Bueno, Alexandre, Aciñáis, bienvenido al Club Aventura Torec desde Portugal, desde el Algarve. Queremos darte la bienvenida aquí a esta sesión de entrenamientos de Hispania Extreme que vamos a generar en el club, que es un entrenamiento previo a tu participación en el Dakar 2021. Cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Cómo has venido al Club Aventura Torec y has decidido venir con nosotros a hacer esta experiencia? Eso no es una pregunta difícil. Ya he conocido mucho al último rally que he hecho. Ya hemos hablado un poquito, otras opiniones. Estoy aquí porque yo creo que esto es rodeado de buenas personas, primero que todo. Me vengo aquí para me entrenar y para me divertir un poquito también. Y vengo para entrenar también en la navegación y pronto, ahí estoy yo. El Dakar va a ser tu primera participación en el Dakar 2021. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? Es un año difícil, donde están pasando muchas cosas. Sí. Es un año difícil para el primer Dakar, pero ¿cómo lo estás preparando y cómo te sientes? ¿Cómo podemos? Sí, estamos un poquito limitados. Si me han entrenado ahí físicamente y no puedo andar de moto, claro que sí. Me gustaría mucho más estar entrenando en Marruecos, ahí en las lunes, en la arena. Pero sí, estoy preparado físicamente, psicológicamente. Se podría decir mañana. Sí, ya se ve que estás fuerte. Sí, está muy bien. Yo creo que sí, tal vez. Muy bien. Pues nada, encantado de recibirte aquí en el club. Como siempre, esta es tu casa y mucha suerte, sobre todo con el Dakar. Que disfrutemos todos estos días de entrenamiento ahora aquí en Logroño y la ruta que vamos a hacer. Y espero que lo disfrutes también. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.